Música Llena el alma de contento, amo pajo será pego Hoy peyús será cobert, las alas de nuevo aliento Como aquella y el tiempo ama en mí, hombre Si quieras a peite, no hagas cojas al cuevo Si a familia te bateo, quizás lo sé para ti El mío inspira la mente, y el pihuay se ante el coro Ay, por tu deseo corazón, me vengo a la para siempre Se haga pape con dente, y con maite vive Y la escondeco pa'yer, y seré cobert, matajara Levaré a Yurongesal, salud, separaje, juez Música 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 Tal vez otro forastero, me hubiera vuelco a Perú Música 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 ¿Dónde te has ido bien de mi vida, ídolo mío? Vamos pa' ano y me hipotevan de comer Y yo pa' los ote buscan mano en mi desparío Música 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 Mi angustiada vida enferma busca su casa De por el púrmeco se amando, de por el anoite Y el gordo agudo de tu ausencia troncha a pedazos Se cora su mente, seco tu alma y tu vida Hasta el destino con malentía me ha troncado Ven y ven y a la saba y cuero y a mamá Fue muy remoto cuando vivías junto a mi lado Mi moa, re, hoy me voy a dar, hoy me voy a dar esboja Sol de mi cielo, luce mi vida lejana amada Y yo llena, y yo llente a mi amano Ven que te aguardó en esta chusa tan desolada Se hagan a sepopeja en su jadeo jaro La de mi pecho con demencia, con locas ansias Se lliva a riqui a huisever y me llenú Y se muese mi larga vista por la distancia Y se ñeme, re, que tu veiba Re, que tu veiba lo púpe tú Si tu suspieras de mi nostalgia, ídolo mío Aunque ya vives en el dominio de tu albedrío Aunque ya vives en el dominio de tu albedrío Como la textura te ha ido, te aguantaste Perdón , fiskaba y ajacab jan thé En el dominio de tu albedrío Sán desolada, todos los vivos Todas cuando vivís en el dominio de tu albar Fue muy remoto cuento ¡Suscríbete al canal! 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 Y es por eso que alguien me llama, no ir a campana, o aun te humilas ella y cangrima la se ve por Mi vida enferma como el muriente sol de ocaso, la igual de mi mamá es basera, seré gober Ya no me sobra la esperanza ni un repaso, trae una ave en el que huirón de seco ser Con vuestros ojos, con vuestra risa y vuestro aliento, y gato porante coinamos a la yepojanos Mi debil a la serie entonces el mal subiendo, tenete yo a temo verano con ese corazón Música 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 Fresco pimpollo de rosa, oliente flor galatina, mi amor mi diosa divina, seré en una y pa y té Música 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 La inocencia de mi alma, no ni daba los rencores, sino buscarlo de flores, tema era me meter Música 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 No quiero que en ningún tiempo, tu pruebes penas alguna, hasta seguro que esa luna Como por ti me la pez, doy a me recobé En el jardín venturoso, con tu adorado dichioso Upe ser escoviaré Hoy me voy con pellea y le pete en guiroña en mi Se amujera la cautiva, hoy coreña putimba Se pijaro ya tapu, acá no doy señaloba Por el juicio perecoba, de mañón atupu Seren duna la cautiva, seren hoy tajanes pu Ani un pecado y pene, añoré y corezofí Se cuica tu ntea veí, hoy pe amba en guássí A llorabón de cupú y doy coa neña putim A llorabón de cupú y doy coa neña putim De gente, de gente, jaqueja pa' y bojaqueva Hoy me de poco y cobeva, ser corazón ya la ni Tente nañá huiré, iré y cobe jaular huapé De gente, de guise en la pene, ya la huirón yo pi A llorabón de cupú y doy coa neña putimba Se corazón moño te va, que se dice agua mora hu Hoy coja no hace cutú, mantere y caicú pape O ura no es seren dapé, hay pe, popé, sepe yú Y pocú y bamborejú, se con más en del enlace Pero mi hija es donde vendente hace tu pasión Hay potas es perdonar, ayújar en Maracapé Amor me juro que tu casa se lo cerró ni en mi Hay potas es perdonar, ayújar en Maracapé Pero jalcú y abecatú, tu chaicá ya putimba De gente, se acaba y vi, hace ja pero recabas Hace que peceré no y no se lo cerró ni en mi Misimí se mueve a donde yo no voy ajar o mar Pero jalcú y abecatú, tu chaicá ya putimba Este era un zanájame y va, a un pejáren que hay coba Sápo antes era el cubo, se lo cerró ni en mi Nada, ayújese de que, se con más y sanga y coba Lo mitad que era el misimí se me llama en hacer Lo jalcú y abecatú, tu chaicá ya putimba Señé, endere, momoga Pero era un día, mi otro reí, no se lo cerró ni en mi Música Música A esa mala esperanza, mamó bebé, un narecóy A un pejáren más pensado, se acabó, mamó bebé Y a esa pauta en herera, o se acabó y no llegó Oye, mi otro reí, no se lo cerró ni en mi Música Adiós, rosita olorosa, adiós, mi planta perdida Nunca, nunca en esta vida, ya yo es a bebo y andé La serie sabe y mandé, en mi triste agonía Para siempre reina mía, y emirón en mi bebé Para siempre reina mía, y emirón en mi bebé Música Sé constante y amorosa, con tu fingido creyente Y como crédulo oyente, tan bello y cupo de inter Haciendo el tajete, buscando piados a calma Y sepa que desde el alma, dañé mi lón en mi bebé Y sepa que desde el alma, dañé mi lón en mi bebé Música Completa será tu vida, entre las joyas brillantes Y ese caro diamante, te regoza tu cuete No llego a pandérate, de los mejores engaños Hace por todos los años, dañé mi lón en mi bebé Hace por todos los años, dañé mi lón en mi bebé Música Y si es que llega algún tiempo, la despiadada condena Esa pesada cadena, de rico a ese gato eterno Le mando a querandé, de tu dicha ya perdida Si es mi estrella querida, dañé mi lón en mi bebé Si es mi estrella querida, dañé mi lón en mi bebé Música Ay, cobera, mosé Ven decir a tu vivir Y te diré al morir, dañé mi lón en mi bebé Y te diré al morir, dañé mi lón en mi bebé Música 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 Oye que cuevo, corajá, poniente de que bañá Rezándome yo bajá, estrella de carrujá Donde quiera ser tu pasá, pese allá de mejá Queremos muy de mejá, se asusten a mi poté Música Cúpiga de pílose, deñe no lo mero pape O ángel en la puzápe, se pura queñe más Amor yo aguilla su, pero merece a pene Hacemos muy, ay nene, se asusten a mi poté O se muevo, corajá, te amó y bajá, muy fuerte Eje nuneca la hueve, prejujá, oñe, es así Meca tuya, Jupiter, que iba a dar en el no Mi corazón, coño, pese allá de mejá Música Transitando en esta vida se oye de todo un poco Un amante tan celoso, enamorado, mi vida Otra está con su querida, pidiendo de su retiro Dijo, hoy he recibido una traición de mi Música Imposible, virgen pura, lo que oigo mi señor Mi Dios y mi creador, malético Juan Empúa Con el alma roca y cuba, con todo mi corazón Que calumnia sin razón, con batería y mohatero Música Es inútil tu defensa, porque ya estoy enterado La suerte está tu al cabo, ay cual hambre de estresar Ni demandamos promesas, ya no volveré a amarte Algún día haz recordarte, a condea y chumare Hoy mené la vecina, falsamente secuenciada Andé, vené, interesado, procurar malinformarme Con el fin de abandonarme, de peta, mojente y de fuera Andé, goza la cantera, esta malita y fama Transcitando en esta vida haré yo jugar a peor De bojas a barrigor y cruel va a sufrimiento Hoy en el caso de un cuento, seré llana, te salte Algún día haz recordarte, a condea y chumare Al cabo de mi sufrimiento, que en ese miro gozar Antes de que o rebosar, mejor retirarme a tiempo Señor, sabía, tu inmueble, te amo y ese sufrimiento Y acude que Paraguay, o ajema con la hora Y a mi bojas a mi boca, roja silba, te juer Ya venganez, que a tu eté, mi cobarde, o ya poba A ni chene, huay curú, o pucáñan de reje Aje ya ceruzes, aje ya, o pucáñan de reje Aje ya ceruzes, aje ya ceruzes, aje ya ceruzes, aje ya ceruzes Aretema, apombero, ñande apereje o y coba Ñande ahocada cohe, ñane pisa y mantereí Acoana, o moyo ata, con el crimen boyapoba Ñande hermano asesina, ñande ebu y pecatuí Viva, viva el Paraguay, legendario y soberano Viva Martí, roja silba, merecabo, maroyú Muera, muera los indinos, asesinos bolivianos Pepuáñan, ñorayope, salvaje, huay curú A pape y sano, ñamé Inde japen, tella y cota Ñe moa ya le cojima, suficiente corazón Amara, pambo, caitá Ñe potare, Ñe po Ñe moa ja tumita, ñe moa ja tumita Saque cucupente, ya y to Paraguay, deje oyapó, un mi indino po oyapoba Ojezá, maradeí, y castigo un mi abá Ña moa jene, ay po la paz, peto sorola o soroba Y ajapene, un mi salvaje, roja silba, ña venga Tecote de ña ñe moí, ya y coaba El patriotismo, ñamo prajúye, en ganguá Bupicada y Maguare Y catuña y memimi, heredero del oísmo Alicene, ña moí, cuarán, ña ne y to'y cué No hay por ahí esta amenaza Sapucay en la frontera O mi cobarde asesino, guay curúpe y jerope Y hay pozo gato en el chaco Y coloña me bandera Ay hupe y alle oypa Ay hupe y alle oypa O mi intruso ña muene Y allá vi sorpresa lalo, roja silba, oimene u pepe Ñan hermano infortunado, ye yu cabane y etés Y venga boco y ajata, ña guajene, ña guajene Ayarune, abeco, abe, mas que sea, y cangüe, cué Y posine un mitu ya, lo pereo, putareíro Amuite sorpesa ñume, de tu hui oñe, je bacué Y por ante, yaye hoy, japa, ea, beicaturo Y ayucune, hueteri, roja silba, oimene ue cué Y catunte, oire de no Para este sacrificio Ore yubana y cangüe, si la patria oicote Por hoy me jaiza paraguayo Toro jurá a su servicio Como nieto de los López, como nieto de los López Romano lo que ni ve A ti flor de mi vida, sermática azucena Coro que ya cuetebo, adiós de detalle La más triste palabra, que en mis labios suena Coangal en gangluta, cecina y paite Secaronse las flores, de mi verga soñado Acá pirupa y tema, un pecebo temí El raudo torbellino, limpio y malvado Un día y botaba el cuello y tripama Mi pobre vida enferma, muriente ya dormida Ma en una cepo vuelve, se alajaron Y tu reina terrestre, amada Belencita Tu reina seré hijo y vida, y pota de amando Amame compasiva, te implora mi azucena A niña, 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 aleja el curam de ser No ves mi pobre alma, ya sumergida en pena Ma en una cepo vuelve, se alajaron Ma en una cepo vuelve, se alajaron Yo llevo tu recuerdo, recuerdo que mi vida Hoy cobara sacame, manteñón a tu pez No vela de una noche, de luna esclarecida Y en mera muare, me abre tu base Hoy sigo este sendero, buscando ya dormido Si me digo, cecina, nacerá como hay Por eso iré cruzando, océanos inconocidos Ay, salen, no ame, penderes, ayayay Y si mañana recuerda a este bien perdido Me añor que en el guapú, al de pú, a pú, a pú, pere Se fue aquel vidente, que tanto me ha querido Ojo, man, a virtud, es a mi tamo Yo quiero que tu borres, mi nombre despreciado A mi humilde, al cuba, acelerar y poseer Que quede para ellos, la carne del pecado Cojana se vellaba, ay, corre, ya, veipú Al cabo llegó la hora de mi suerte a yequejar Ella en tren de vida mía, de este bien de la lucha Toda la noche a pensar, que de que se me anujan La topada y maverá, otro nereco le hará Esperanza, nareco, y tomenata ya me o Si se ninguno despreciado, que maite, viré, maito Toda la noche a pensar, que de que se me anujan La topada y maverá, otro nereco le hará No me quejo de mi suerte, si yo pensaba en la vez Algún día con el pagar, que te salga y que se me anujan Toda la noche a pensar, que de que se me anujan La topada y maverá, otro nereco le hará Si el corazón me aleco, a upe, me llego en mi Imposible vida mía, me restará y la pase de mi Adiós, la vel de Granada, adiós, Evoque y Cora Para siempre eros ella, otro y te consuelorá Al cabo peinayus, esperanza, nenape Apuraje, Ivo, Maracape, de mi eterno no hay jú Ay, pota, vire, genu, maestá, ayújajé Se en Maracaña, toñabé, se en mi ponerno Ay, pota, vire, genu, maestá, ayújajé Se en Maracaña, toñabé, se en mi ponerno Tal vez hoy me de soñar, algún amante de Cora Hace ayuda en esta hora, no me sueño inquietar Pero la juicia ocupa, en esta hora lejana Ay, amigo, en tu ventana, humildemente lo saludar Pero la juicia ocupa, en esta hora lejana Ay, amigo, en tu ventana, humildemente lo saludar 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 Música Música Primera monaño, primer año, sabo y pante Pero quien la eres, es el culpante que apaga Es el culpante que apaga Si era el jugo, pues se ve ya, se ña ña, hoy que ni ve Hoy me dejan a perder, siempre, hoy hay que brantar Regresamos de sal, pero algún día se debo de De ajo y no me hace, y con a mí se ya bebe Y con a mí se ya bebe Tú y sabaja, añe, este, un pez, año, ya hay culpante Hoy coramos y llevo el culpante, y cruel, ya ni ve Música Como me merece sufrir, si era el culpante, madre Y con a mí se ya bebe 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 Se le come amor de tubo, añade sube a beber Un alma de guaré, te cuaso y fe se le llaman Veneno rico y palma, se me hagan ahumirajé Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!